Más instituciones educativas de municipios antioqueños se suman al modelo de alternancia educativa, departamento que se acerca a la meta de tener todas las instituciones reactivadas. Para acompañar este proceso, la ministra de Educación María Victoria Angulo visitó los municipios de Río Negro, Envigado y Bello y en compañía de las autoridades locales, los docentes y los estudiantes conocieron cómo avanza el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. En total, 86 de las 96 secretarías del país están en alternancia. El objetivo es llegar al 100% en el mes de abril. Creo que es muy importante recordarle a todos los padres de familia que este retorno ha venido acompañado de recursos, de protocolos, de un trabajo muy serio de la alcaldía, de la secretaría y de los rectores de Bello. Que entendamos que el entorno escolar es el entorno protector por excelencia y que justamente luego de 11 meses que estuvieron los niños en aislamiento se generaron impactos académicos, pero también algo muy importante, emocionales y eso no se puede abordar si no logramos retornar a la presencialidad. De igual forma, la ministra señaló que Antioquia es uno de los departamentos que más ha avanzado en el retorno de sus estudiantes. Y esto es gracias al gran trabajo que se ha realizado desde la gobernación, las distintas alcaldías municipales y el compromiso que ha tenido toda la comunidad en apoyar la reactivación del sector educativo. Río Negro tiene el 90% de las instituciones educativas en alternancia y Bello y Envigado un 30% de avance. El alcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, hizo énfasis en la importancia de la educación, no solo para la reactivación económica, sino también por la integridad y el bienestar de toda la sociedad. Lo que tuvimos durante las dos semanas anteriores que me da la tarea de visitar cada una de las instituciones, fueron 38 y algunas instituciones con tres y cuatro sedes, todas las visitamos, garantizando que este regreso bajo la modalidad de alternancia sea gradual, de forma segura y ante todo para combatir una dificultad que hoy se nos viene dando de relacionamiento con nuestros niños y por la salud mental de los niños, de los mismos docentes. El Ministerio de Educación continuará acompañando estos procesos y apoyando los modelos presentados por los rectores para retornar a las clases presenciales en alternancia y de forma segura, pues las instituciones educativas son los entes protectores por excelencia. Gracias. Gracias.